6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Durante un extenso periodo, la NASA ha realizado lanzamientos de sondas y telescopios al espacio, pero ninguno ha logrado asombrar tanto como el telescopio James Webb. A pesar de su alto costo y retrasos, ninguno de los telescopios anteriores ha generado expectativas de la misma manera. Sin embargo, en este momento, el nuevo y avanzado telescopio ha hecho un descubrimiento realmente sorprendente en relación a un fenómeno conocido como burbuja warp, el cual tiene el potencial de tener repercusiones significativas. Pero, ¿qué exactamente es una burbuja warp? Acompáñanos en este viaje interestelar para conocer más detalles sobre este descubrimiento. Una burbuja warp se refiere a una anomalía en el espacio-tiempo que podría permitir la posibilidad de viajar a velocidades superiores a la de la luz. Esto nos lleva a cuestionarnos por qué deberíamos sentir preocupación al respecto. Explorando a profundidad este descubrimiento que ha desconcertado a los científicos, nos damos cuenta de que, hasta donde llega nuestro conocimiento, se pensaba que nada podía desplazarse más rápido que la luz en el vacío. Esta restricción no es simplemente una limitación tecnológica, sino una característica fundamental del universo según los principios fundamentales de las teorías de Einstein sobre la relatividad. Es posible realizar un tipo de trampa que va en contra de las normas legales. Un ejemplo de esto se puede encontrar en la serie Star Trek, donde se utilizaban motores warp. Imagina que estás en el extremo de una galaxia y deseas llegar al otro lado. Para lograrlo, enciendes los motores warp, que manipulan el continuo del espacio-tiempo y de esta manera logras estar en el punto deseado, cruzando instantáneamente el espacio-tiempo curvado en lugar de recorrer la distancia completa. Este concepto es legítimo en un sentido, ya que sabemos que es posible curvar el espacio y el tiempo. Al controlar esta curvatura, te permitiría llegar a destinos mucho más rápido que la velocidad de la luz. superando los límites de un rayo de luz. El uso de motores warp sería increíble, ya que permitiría estos desplazamientos. Sin embargo, no se trata sólo de eso. Existe un concepto adicional que describe el camino que tomas para ir de un punto a otro en el espacio-tiempo, conocido como un agujero de gusano. Un agujero de gusano actúa como un portal en el tejido del espacio-tiempo, permitiéndote viajar instantáneamente de un lugar del universo a otro. A medida que aumentas la energía disponible, puedes curvar secciones más amplias del universo, lo que te permitiría recorrer grandes distancias de manera rápida. Pienso que, si verdaderamente queremos viajar entre las estrellas, explorar nuestra galaxia o incluso visitar otras, tendríamos que encontrar formas de aprovechar los agujeros de gusano y manipular la curvatura del espacio-tiempo para lograrlo. Esto podría ser un método eficaz para superar las vastas distancias en el espacio y explorar más allá de nuestros límites actuales. Nuestro desafío radica en el hecho de que nuestras naves espaciales más veloces requerirían alrededor de 50.000 años para llegar a la estrella más cercana al Sol, a pesar de que esta estrella está relativamente cerca en comparación con la vasta escala de la galaxia. Pasio es un vasto territorio con numerosos puntos de interés para explorar. En este vasto entorno encontramos incontables estrellas, galaxias, exoplanetas, agujeros negros y más. Como especie, los seres humanos son intrínsecamente curiosos y tienen un deseo natural de comprender su entorno, tanto en proximidad como en lejanía. Esta es la razón por la cual surge nuestra inquietud por lo que podríamos descubrir en el espacio exterior. ¿Podría existir la posibilidad de que haya formas de vida cósmicas incluso más inteligentes que nosotros en algún rincón del universo? ¿Podríamos encontrar un exoplaneta que sustente vida de alguna manera? El mayor desafío que enfrentamos en exploración espacial es la inmensa distancia que separa cada rincón del universo. Para ponerlo en perspectiva, incluso si consideramos a Marte, nuestro vecino, los aspirantes a colonizarlo bajo los planes de Elon Musk, tendrían que soportar más de cinco meses de viaje a través del espacio profundo antes de alcanzar su nuevo hogar en Marte. Pero, ¿qué pasa si nuestra ambición se dirige al exoplaneta más cercano a la Tierra, Próxima B? Desafortunadamente, este sueño está más allá de las capacidades actuales de la tecnología. Próxima B se encuentra a una distancia de 4.24 años luz. Esta distancia implica que el exoplaneta más cercano está aproximadamente a unos 36 billones de kilómetros de nosotros. Lamentablemente, esta magnitud de distancia no es factible de superar con las tecnologías actuales. El potencial inherente de los motores Warp podría desencadenar una auténtica revolución en la forma en que abordamos los viajes espaciales. Comencemos por comprender en qué consiste una burbuja Warp. Aunque este tema involucra conceptos matemáticos avanzados, podemos presentar una descripción fundamental. Una burbuja Warp denota una región del espacio que experimenta una contracción hacia adelante y una expansión hacia atrás. Estos ciclos de expansión y contracción podrían teóricamente propulsar la burbuja y su contenido hacia adelante a velocidades superiores a la de la luz, mientras aún se adhieren a los principios fundamentales de la física. Cuando te desplazas dentro de una burbuja Warp, técnicamente no estás excediendo la velocidad de la luz. Más bien, estás viajando en el interior de un espacio condensado que forma la burbuja. El maravilloso efecto que rodea las burbujas Warp se origina en su capacidad para superar un importante obstáculo en los viajes más rápido que la luz, la dilatación del tiempo. ¿Cómo funciona esto en términos simples? Si lograras viajar más rápido que la luz en relación con el exterior de tu nave, experimentarías una aceleración temporal considerable. Un viaje que durará largos años utilizando los motores Warp podría llegar a reducirse a unas horas. Por eso, las burbujas Warp resuelven este desafío al mantener el espacio circundante inalterado dentro de la burbuja. Esta característica del viaje Warp es reconocida por los aficionados a la serie Star Trek. El concepto de viaje Warp es un elemento recurrente en el universo de múltiples series de televisión y películas desde su inicio en 1966. Los personajes de estas historias exploran el cosmos mediante naves espaciales y entablan interacciones con diversas especies alienígenas. El corazón de esta narrativa gira en torno al motor de torsión, ya que la trama carecería de sentido sin él, dado el vasto y misterioso universo, especialmente si consideramos la posibilidad de alcanzar la siguiente estrella. Las enormes distancias cósmicas plantean un desafío prácticamente insuperable. Por ejemplo, Próxima Centauri se encuentra a 4.5 años luz de distancia. Incluso si pudiéramos viajar a la velocidad de la luz, que es el límite cósmico más rápido y una especie de velocidad universal, el viaje tomaría 4.5 años. La sonda espacial más rápida, Parker Solar Probe, necesitaría casi 8.000 años para recorrer el espacio interestelar. Por lo tanto, resulta más lógico quedarse cerca de la Tierra y sus alrededores. Star Trek se aventuró más allá de estas limitaciones gracias a una solución creativa que encontraron en su historia. Esta solución permite viajes de larga distancia al reducir la distancia mediante el uso del motor WART. Este motor proporciona un entretenimiento cautivador y aunque en un principio se consideraba un elemento ficticio, a esto se le llama la propulsión por distorsión o propulsión WART, un científico finalmente identificó su potencial a finales del siglo pasado. En 1994, Miguel Alcubierre introdujo el concepto de velocidad WART, una novedosa idea que mantenía los fundamentos de la relatividad general de Einstein, mientras proponía la posibilidad de viajes más rápidos que la luz. Miguel Alcubierre, un destacado físico, fue el cerebro detrás de esta teoría innovadora, que surgió mientras exploraba los principios de la teoría general de la relatividad de Einstein. Su inspiración nació después de ver un episodio de Star Trek de Nix Jenelschon. Los cálculos realizados por Alcubierre llevaron a la publicación de un artículo en la revista Shenz en ese momento, ese mismo año. En su artículo, Alcubierre detalló cómo sería posible comprimir el espacio-tiempo delante de una nave espacial y expandirlo detrás de ella, generando una especie de burbuja de torsión. Esta burbuja de torsión permitiría una distancia más corta hasta el destino dentro de ella. ¿Crees que algún día conseguiremos desarrollar monto de S.W.A.R.P.? Déjanos saber tu opinión en la caja de comentarios. No olvides darle al botón de me gusta y suscríbete al canal si aún no lo estás.